Ahí entonces, desnudando la verdad de Venezuela, contándoles el hoy, lo que va pasando, sin olvidar el ayer, porque sobre eso se investiga y se trabaja, vamos de inmediato con nuestra corresponsal ya Madelén García a sumar información de este día. Madelén, ¿cómo te va? Buen día. Hola, muy buenos días, Marcela, ¿cómo estás? Muy bien, se te ve radiante esa postal que nos das con todo ese verde que habla de la fertilidad de esta tierra, del hermoso clima que tiene, de la tranquilidad en las calles a esta hora. Creo que esa es la imagen que tenemos que desplegar, Madelén. Así es, el país está en paz, se ha ido derrotando poco a poco el golpe de Estado, sin embargo el presidente ayer nuevamente en el 87 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana dijo que continúa un golpe cibernético fascista que ya está controlado en su fase de las guarigas, de las acciones violentas de calle, pero que sigue los ataques, por ejemplo, a las páginas web de las instituciones del país. Evidentemente, el propio consejo de Rosario y llamó a la Fuerza Armada a mantenerse unida con la policía para garantizar la estabilidad y que pueda el país seguir su progreso económico como ha venido hasta ahora. Hay muchos planes por desarrollar en el tema de los emprendimientos, en el tema mismo de las inversiones internacionales. hizo un llamado en ese sentido a continuar parte del diálogo económico que va a mantener el presidente Nicolás Maduro en los próximos días, mientras el Tribunal Supremo de Justicia, en su sala electoral, resuelve la situación que tenga que resolver con respecto a las elecciones presidenciales del 28 de julio. Se espera que esta semana, entre hoy y mañana, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral consigne lo que le pidió la sala electoral. Ahora, todo esto sucede, Marcela, en la medida que hubo una grandísima movilización este sábado, haciendo flores de largo y largo de la capital, es decir, del este hacia el oeste, marcharon los estadistas para poder decirle al mundo entero que existen, que se debe respetar la voluntad popular del pueblo venezolano que es religioso a Nicolás Maduro y que sobre todo quieren la paz para que continúe Venezuela. Por ejemplo, una de las cosas que suceden en este tipo de situaciones cuando entra la violencia es que hay algunas cosas que se paralizan. Por ejemplo, iba a haber un concierto de Mar Antony y ya el concierto de Mar Antony no va a poder ser, dijo el artista retroceso. Y recordemos cómo la industria cultural se ha venido reactivando y muchos artistas internacionales vinieron a Aris. También, por ejemplo, hemos pasado por algunos hoteles y nos han dicho que están funcionando, por supuesto, pero a media máquina porque evidentemente ha bajado esa influencia o como venía evolucionando este sector. Sin embargo, ellos confían en que esto se va a mejorar y es uno de los puntos que ha dicho el presidente Nicolás Maduro que el 90% del comercio y de la actividad económica del país se ha restabilitado y que continúa en movimiento. En el día de ayer, en este 87 aniversario de la Guardia Nacional, el presidente ahí con la Fuerza Armada dijo varias cosas importantes. Número uno, condecoró a 15 de oficiales que fueron seguidos gravemente en esta guayamba y todos los que entrevistamos coincidían en que hubo una hora específica a partir de las 3 de la tarde cuando el mandatario venezolano estaba siendo proclamado por el Consejo Nacional Electoral que comenzaron estas acciones fue al unísono, es decir, fue algo orquestado. A diferencia de otras guarimbas que conocemos aquí, del año 2017-2014, llegaron un enjambre y completamente violentos, es decir, no dieron espacio para el diálogo, para poder, como se hace progresivamente, el orden público, que es el orden progresivo de la fuerza, sino que llegaron inmediatamente a atacar esa institución o ese lugar quirúrgico que ellos escogieron para destruir, para quemar, porque la orden era quemar. Nos contaba un militar, por ejemplo, que él estuvo en la radio comunitaria Venceremos, que funcionaba en la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela, del Partido de Gobierno, en Carora, en el estado de Lara Lloris, al occidente de Venezuela, que llegaron en enjambre y eran como 100 personas, pero muy, muy violentas. Estuvieron durante 3 horas tratando de dialogar, pero eran piedras, como los dos, porque la intención era quemar el acero, entonces es como de eso lo hicieron. Con 30 personas adentro que pudieron salir, 5 de ellas lograron salir hacia el techo de un vecino, pero ese vecino era opositor y lo vendió a esos violentos manifestantes. Y ahí es donde conocimos las imágenes, que luego salieron, como los golpearon a uno de ellos, cuando lanzaron el tercer piso, es decir, bien dedicada la situación en 48 horas. Y en 48 horas se logró derrotar esto que te estoy comentando. Sin embargo, sigue este ataque cibernético y el presidente ayer dijo que responsabilizaba de este odio que se ha generado en la población venezolana a las redes sociales, a TikTok, a X, a Facebook, a Instagram, porque son los dueños de estas redes sociales que están al frente, se denuncia el presidente Nicolás Maduro, de esta desestabilización que está en pleno desarrollo aquí en el país. Así que, bueno, Marcela, por una parte de esto, te podría contar más testimonios de estos militares que coinciden, además, que el 80% de los detenidos no estaban a estar en Venezuela, eran migrantes que llegaron por las fronteras, el presidente Nicolás Maduro ha dicho que fueron entrenados en Texas, en Chile, en Perú, en Colombia, y que en el plan Vuelta a la Patria, ese que tú mencionaste, que eran los aviones colocados por el gobierno venezolano para que se retornaran los venezolanos que ya no podían estar en esos países, porque fueron engañados, porque hay xenofobia, por todo eso, porque les prometieron algo y no cumplieron. Pues en esos aviones coordinados con el gobierno de Estados Unidos, allí llegaron estas personas. Otro detalle, otro dato de estas personas que estaban en estas manifestaciones, que no son manifestaciones, son guarimbas, acciones terroristas, tenían tatuajes y decían a uno de los militares, nos llamó poderosamente la atención de eso, porque aun cuando acá los jóvenes hacen este tipo de tapiz en el cuerpo, no es común acá en Venezuela. Así que, bueno, es lo que te estoy contando. Si nosotros salimos hoy, por ejemplo, hacemos recorrido por los países, vemos tráficos de público, vemos los comercios abiertos, vemos todo, pero está progresivamente esto en normalidad, mientras se está combatiendo otra cosa y se sigue pliegue a lo largo y ancho del territorio nacional para mantener esa paz, para que la gente no sienta que puede haber otra cosa, porque el 97% de la población, independientemente de su ideología política, quiere paz y no quiere violencia, más allá de esos focos, que fueron contratados por María Corina Machado y Edmundo González Irrita, que es el candidato de la ultraderecha, para poder generar esta situación narrativa que acompañó a estas acciones violentas. Y es que hubo un grito de fraude, y ese grito de fraude fue acompañado por estas acciones violentas para hacer creer al mundo que estaban manifestando los venezolanos en contra de los resultados de la Constitución Nacional Electoral. Bueno, no me alargo más, pero esto es lo que está sucediendo, sin embargo, se sigue avanzando acá en el país, como tú dices, reverdeciendo y hacia adelante. Marcela. Gracias.